¡Cállate subiste! ¡Eso, Lissau, señores! ¡Sí, señores, el rapor! ¡Aquí está Joan Lissau, señores! ¡Nosotros los querés que se queden desde que la tienda de Chris y Samba! ¡De verdad, entre míos, Joan! ¡Doscín, señor, el rapor, señores! ¡Pámonos, pámonos, pámonos arriba! Sube, 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 sube! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!